¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este 8 Magazine fin de semana en el que hoy visitamos el Hotel Resort El Montico. ¿Y para qué? Pues para mostrarles todo lo que nos ofrece y para hablarles de la feria de boda que se celebra el sábado y el domingo y en la que estarán presentes. ¿Quieren saber más? Pues comenzamos ya mismo. Muy buenas, Laura Martín. Hola, buenos días, Samantha. ¿Qué tal? Encargada de la gestión de aquí, del Hotel Resort El Montico. Bueno, vemos que tiene una imagen muy renovada, ha cambiado mucho este hotel, ¿verdad? Sí, la verdad es que se ha reformado hace dos años y medio, en abril hacemos tres. Contamos ahora mismo con 64 habitaciones, cuatro de ellas apartamentos, son increíbles para la familia. Muchos de ellos cuentan hasta con dos baños, vamos, está todo en plan modernísimo para el cliente que viene ahora. También contamos con dos suites, ¿vale? Para las parejas. Además de esas habitaciones de las que nos hablabas, son muchos los servicios que nos ofrece este hotel, ¿verdad? Sí, la verdad, tenemos servicio de restaurante, tenemos una cafetería que prácticamente no la tenemos 24 horas abiertas, pero casi. En verano estamos hasta las 3 de la mañana aquí para los clientes que quieran pasar o los que están alojados. Contamos también con una piscina, con su propia barra, tres salones bastante grandes para bodas, comuniones, toda clase de eventos y una sala de lecturas que también la tenemos para grupos más reducidos. Además, algo muy importante es que el Hotel Resort El Montico ya tiene cuatro estrellas, ¿verdad? Sí, ya tenemos por fin cuatro estrellas, sí. La verdad es que no ha habido mucho que retocar. Este hotel contaba prácticamente con todo para lo de las cuatro estrellas y la verdad que ha habido que hacer muy poco papeleo para ello. ¿Qué es lo que haría especial a este hotel? Pues mira, este hotel, cuando entré yo a trabajar, lo primero que dije fue, es un diamante en bruto que no se sabe lo que se tiene hasta que estás aquí trabajando. Tienes para desconectar, descansar, bueno, los maravillosos pinares que tenemos, es increíble. Y zonas, es que hay mucha, mucha zona donde poder hacer toda clase, como te he dicho, de eventos. Es que no hay limitaciones por ningún lado. Te imagino que, bueno, gestionar este hotel tan grande debe ser complicado. ¿Cómo es la gestión de este hotel? Es un poquito complicado. De hecho, yo soy la gestora, como dices, soy también responsable de compras, llevo también el tema de recepción y llevo también lo que es pisos. Es bastante complicado, es muy grande, tenemos mucho, mucho territorio y muchos departamentos. Bueno, en cocina tenemos ya un encargado que es Gonzalo, que le conoceréis dentro de poquito. Él se encarga de todo el funcionamiento de comidas, cocina, office, toda clase de, vamos, de su sección. Luego tenemos también a Eliana, que es de la parte de comercial, ¿vale? Ella da un trato a los clientes increíble. De hecho, las bodas salen encantadas, las novias mejor todavía y, vamos, se están cargando de ello. Estamos dando también PAG para navidades. Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto sobre el Hotel Resort del Montico, pero son muchas las cosas que aún nos quedan por descubrir, ¿verdad? Sí, son muchísimas cosas. Bueno, ya te digo, vais a pasar ahora a hablar con Eliana, es la parte de eventos, boda y os va a contar sobre todo lo que tenemos este fin de semana para todos los clientes que quieran ir a vernos a la feria de bodas. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Y me voy a hablar con Eliana. De acuerdo. Y ya estamos preparados para hablar de esos eventos que acoge aquí el Hotel Resort del Montico y estoy con Eliana Méndez, la encargada de organizar todos esos eventos. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, uno de los principales, sin duda, son esas bodas que acogéis aquí y que cada año van siendo más y más, ¿verdad? Esto es, sí, sí. Nosotros pues empezamos a cambiar un poco el concepto de las bodas para el año que viene. Bueno, nosotros tenemos bodas exclusivas siempre, hacemos una sola boda al día, ¿no? Contamos con unas instalaciones estupendas, el hotel es una maravilla y aparte de lo que son las instalaciones para los eventos, pues también tenemos la ventaja de tener pues habitaciones para los invitados y pues una suite especial que tenemos para los novios, ¿no? Una de las cosas que me contabas que os caracterizan es la confianza y ese trato cercano con esos clientes que vienen a celebrar aquí sus bodas y que es tan importante a la hora de organizar algo tan especial como es una boda, ¿verdad? Sí, sí. A ver, el día de la boda se supone que es el día más importante de la vida de alguien, entonces tiene que ser algo muy cercano. Yo me tiro pues a lo mejor un año hablando con una pareja de novios y luego soy muy curiosa, pues me gusta preguntar, pues saber cómo se han conocido, porque al final estas cosas hacen con que el día de la boda pues sea un poco más personal, ¿no? Al final pues bueno, pues acabas haciendo amigos, ¿no? Y al final pues no contamos una boda, dos bodas o cincuenta bodas, contamos historias, ¿no? Porque al final hacemos parte, pues esto, pues de estas historias, de estas familias, pues que organizan un día tan importante, ¿no? Y nosotros intentamos hacer con que sea importante, único, inolvidable y totalmente perfecto. Importante también que contáis con unas instalaciones espectaculares para que ese día sea mágico, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros tenemos unas instalaciones, hay más de 25.000 metros aquí de instalaciones entre jardines, el salón de eventos, lo que es la zona de restaurante de diario, cafetería, el chilaos. Pues tenemos un chilao precioso y luego está pues toda la zona también de la parte de la piscina, pero aquí instalaciones hay, tenemos muchos sitios para hacer ceremonias civiles, tenemos, vamos, de todo. Y además este fin de semana, para todo el mundo que quiera conocer un poquito mejor lo que ofrecéis en las bodas, tenemos la feria de boda que se celebra el sábado y el domingo, ¿verdad? Esto es, sí. Estaremos ahí con nuestro stand en la feria de bodas, que está en la feria de muestras y allí pues presentaremos los menús que tenemos para el año 2020, que se den prisa porque nos quedan poquitas fechas ya, pero todavía queda alguna y pues esto, pues hemos sacado unos menús muy interesantes, que es lo que funciona ahora mismo, que son menús todo incluido, ¿no? Entonces dentro de nuestros menús tenemos cuatro estilos de menús y ya están incluidos todos los servicios, desde el servicio de autobús, pues servicios de habitaciones y luego, bueno, pues servicios extras también que ayudamos a los novios, tenemos un servicio de peluquería que viene directamente al hotel, bueno, pues todo el tipo de servicio que pueda englobar lo que es las bodas, pues nosotros pues lo ofrecemos y también ayudamos a los novios pues a buscar otro tipo de servicios externos también que lo necesiten. Sí. Sábado y domingo en la feria de muestras, ¿en qué horario pueden ir a la feria de muestras? Sábado y domingo estaremos en la feria de muestras desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es importante, Eliana, decir que aquí en el Hotel Resort del Montico no solo tenemos bodas sino que también organizáis diferentes tipos de eventos, ¿verdad? Sí. ¿Qué más tipos de eventos organizáis? Pues mira, aparte de las bodas, lo que es dentro así del BBC, ¿no? Lo que llamamos bodas, banquetes y comuniones, pues está el tema de las comuniones que para el año que viene pues también lo tenemos ya a tope. Nosotros ponemos una zona infantil, única y exclusiva para los niños y en esta zona infantil pues tenemos pues hinchables, pintacaras, tenemos monitoras pues que hacen todo el tipo de actividad con ellos y en la zona de niños solamente prohibimos los móviles pues para que los niños sean niños y este día pues que puedan jugar y disfrutar bien de lo que es su día, ¿no? Tenemos también los menús muy atractivos para el tema de las comuniones y luego también tenemos lo que es la zona para los papás. Aparte de toda la zona verde que tenemos, del chill lounge, que se pueden tomar una copita tranquilamente, también tenemos lo que es la discoteca interna del hotel y luego tenemos un salón de baile también con unas 4 o 5 horas más o menos para que los papás también puedan pasárselo bien. Además, también podemos encontrar aquí en el Hotel Resort del Montico congresos, cenas de empresa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mira, las cenas de empresa, nosotros además tenemos un ayandido, que las cenas de empresa en el Montico, como estamos a 20 kilómetros de Valladolid, pues también ponemos un autobús para atraer a la gente que pueda, bueno, pues tomarse su copita y pasárselo bien el día de su cena de empresa y luego nosotros trabajamos pues con todo el tipo de eventos, ¿no? De congresos, de reuniones de empresas, de actividades al aire libre, bueno, pues hacemos todo el tipo de eventos que necesitan las empresas, ¿no? Contando también, por ejemplo, con precios especiales para habitaciones. Por último, Eliana, me gustaría que me contases los proyectos que tenéis a corto plazo, porque aquí en el Hotel Resort del Montico no paráis, ¿verdad? No, no paramos, ¿a qué no paramos? Pues mira, estamos sacando ahora un proyecto de no turismo pues en conjunto con Bodegas Menade, que está justo aquí al lado, en La Seca, y eso, pues esto, pues un proyecto en traer los clientes para que hagan un maridaje con nuestros menús y sus vinos y luego, pues una visita a su bodega y tal. Estamos en el corazón de rueda, entonces, pues hay que potenciar, ¿no? Todas estas bodegas que tenemos aquí y es un reclamo muy grande hoy en día en España en el tema de los vinos, ¿no? Y luego, pues también estamos con un proyecto nuevo, pues vamos a hacer dentro de un mes, el 17 de noviembre, vamos a hacer un encuentro de coches de Tesla. Somos, bueno, un punto de recarga de Tesla, de los pocos que hay en España, y, pues estamos organizando, pues esto, un encuentro de coches eléctricos, donde vendrán muchos participantes con sus coches, pues a enseñar un poco a los interesados en tener un coche de este o a los que quieren simplemente verlo y que no se puedan permitir, pues cómo funcionan los coches, las características que tienen estos coches y las ventajas de tener un coche como este, ¿no? Y para nosotros es muy importante, como punto de recarga, pues oye, esto también nos atrae mucho a la clientela, que pasan mucho por aquí, que paran a cargar su coche y, bueno, pues se hospedan en el hotel o simplemente, pues, hacen una visita a nuestra cafetería. Así que, pues nada, y aparte de esto, pues tenemos muchos otros proyectos de cara al año que viene, vamos a hacer una gran fiesta de aniversario del Montico de los tres años para el mes de abril, bueno, y cositas e innovaciones, que somos un hotel con muchos servicios, vuelvo a repetir, tenemos muchas zonas disponibles y a trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias por contarnos tan bien todo ese mundo relacionado con el mundo de los eventos que encontramos aquí en el Hotel Resort del Montico y ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra siguiente parada porque continuamos conociendo mejor este hotel. Y ya estamos con Gonzalo preparado para conocer todas esas maravillas que preparas en este restaurante de aquí del Hotel Resort del Montico. Bueno, Gonzalo, cuando nos casamos una de las cosas más importantes es ese menú de bodas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ofrecéis aquí? Bueno, pues le hemos dado una vuelta bastante grande, creo que hemos mejorado bastante en calidad y bueno, pues hemos cambiado el concepto de boda y vamos a sorprender a los novios con un gran cóctel, elijan lo que elijan, siempre vamos a tener un gran cóctel que siempre se le recibe con unos snacks, luego con unos aperitivos fríos y luego con unos calientes. Por norma general lo hacemos en el jardín, con estas instalaciones que son los pinares y todo que tenemos, pues bueno, pues la verdad que queda precioso. Tenemos una gran variedad de primeros, innovadores y luego, bueno, pues sabemos que estamos en Castilla y tema del lechazo, tema de pescados y bueno, y nada, y luego la pastelería la hacemos nosotros también, casero. ¿Y son muchos los menús entre los que pueden escoger? Hay gran variedad de primeros, gran variedad de segundos y sobre todo, pues opciones de... Incluso se puede hacer tipo cóctel solo, de pies, se pueden con diferentes secciones de pulpo, de sushi, de quesos, de embutidos, de latas, de frituras, otra manera de dar una boda, en vez de estar sentados, pues con estos jardines y bueno, otro concepto. Sí que es importante decir que el Hotel Resort del Montico no solo son bodas, sino que cualquier espectador que nos esté viendo puede saber que puede venir aquí y va a tener una carta muy variada que además se actualiza con muchísima frecuencia. Solemos cambiar la carta cada cuatro meses, vamos, en las cuatro estaciones y ahora que estamos en otoño, bueno, pues eso, pues un poco actualizarla a productos de temporada, incorporando más setas, más guisos para dar un mejor servicio y comprar un producto fresco y acorde pues a la estación del año. Todos estos platos que realizas aquí para esta carta a Instagram se suben con el hashtag LasMaravillasDeGonzalo. Cuéntame un poquito qué es eso. Nos hemos vuelto un poco pijos aquí los cocineros y enseguida que sale un plato pues le hacemos la foto para que lo vea la gente y diga, oye, que estoy aquí, que lo estamos haciendo bien, creo. Y bueno, pues siempre que se hacen platos, solemos hacer siempre fotos y las colgamos. Independientemente de esta carta de la que hablamos, también organizáis jornadas de diferentes tipos, ¿verdad? Este año está un poco complicado el tema de las setas, pero hemos hecho un menú que esperemos que hemos incorporado en Nicalos. Hablamos de esas jornadas micológicas, ¿verdad? Sí, las jornadas micológicas, vamos a hacer, tenemos un menú degustación por 25 euros que será del 1 al 15 de noviembre. Con cada plato incorporaremos una seta distinta. Del 1 al 15 de noviembre pueden disfrutar de esas jornadas micológicas. ¿El resto del año tenéis la intención de continuar realizando otro tipo de jornadas? Sí, tenemos intención de hacer jornadas de lechazo, jornadas de marisco, jornadas de arroces. Aquí en el Hotel Resort de Montico también encontramos packs navideños. Hablamos y explicarnos un poquito en qué consisten. Bueno, pues hombre, la verdad que ahora en Navidad se hacen unos packs de Nochebuena, de Nochevieja, Navidad, el día del año. Y bueno, es donde más nos volcamos. Yo personalmente es lo que más he vivido en la cocina y es lo que más me gusta hacer. Aunque luego sea contradictorio porque, a ver, me toca estar aquí, no estoy con la familia, pero vamos, son menús donde nos explayamos, donde queremos que disfrute la gente porque es un día especial y decir, oye, vamos a salir un poco de la rutina, de lo que es habitualmente y ofreciendo, pues eso, pues unos productos de mayor calidad y, bueno, pues hechos con más cariño, ni más ni menos y un poco innovadores. Desde luego una buena opción para pasar la Navidad aquí en el Hotel Resort de Montico, ¿verdad? Eso está claro. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias por mostrarnos un poquito mejor este rincón en el que tú trabajas, en esta cocina de este hotel de Montico. Muchísimas gracias por atendernos y ustedes espero que hayan disfrutado de este hotel que desde luego nos ofrece muchísimas posibilidades. Desde aquí nos despedimos, pero después de la publicidad continúa este 8 Magazine fin de semana. Este fin de semana nos vamos a encontrar, como todos los años en la Feria de Muestras de Valladolid, con la décima edición de la Feria del Coleccionismo y para muchos muy esperada. Tenemos a Carlos Rodríguez con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Ingrid, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los espectadores de Magazine y de la 8. Muchísimas gracias por la difusión que ayudáis a hacer a este certamen tan importante. Carlos Ramírez, presidente de la SOFED, este año décima edición de la Feria del Coleccionismo. ¿Qué nos espera? Porque casi ya me atrevería a decir que ¿qué nos espera ya coleccionar? Pues mira, me vas a permitir que haga un pequeño inciso de lo que es el coleccionismo y la importancia que tiene. El coleccionismo lleva formando parte de nuestra historia desde tiempos inmemoriales. Ya todas las civilizaciones antiguas, no hay más que las cobas de Alcamira, por ejemplo, han querido dejar su reflejo a las futuras generaciones. Entonces el coleccionismo dio lugar luego a los museos, dio lugar a esos centros en donde las generaciones pasadas querían dejar ese legado a generaciones futuras. Eso es muy importante destacarlo porque el coleccionismo tiene un aspecto cultural fundamental. Pero es que es más, en esta época que vivimos en la llamada era de la información, el coleccionismo se ha convertido en un aspecto muy importante a nivel cultural. También es que me gusta recalcarlo porque no solo es lúdico, Ingrid, porque quien colecciona quiere investigar por qué ese juguete, por qué esa pieza, por qué ese sello, por qué ese cuadro, ya cuando hablamos de, por ejemplo, de pinacotecas, ¿no? Porque ese cuadro tiene ese valor. Entonces esa importancia reside en que luego esas personas, pues sin querer, se hacen un poco investigadores porque quieren saber más datos de su propia colección. Pero hay más, es que ya desde ámbitos sanitarios se está incidiendo mucho en la importancia que tiene coleccionar en la prevención de enfermedades tan terribles como el Alzheimer, por ejemplo, porque quien colecciona tiene que mantener la mente viva y despejada. Y es una manera, siempre tiene que estar pendiente de si sale una pieza nueva, de esa pieza que no tiene dónde la puede encontrar. Entonces se está incidiendo mucho desde ámbitos sanitarios en lo importante que es el coleccionismo. Y como me decías, pues décimo aniversario, ahora podemos entrar ya en todo lo que hemos preparado, que la verdad es mucho, yo creo que es una cifra redonda, ¿no? Diez años y lo primero, dar las gracias desde este medio a todos los telespectadores que acuden a la feria, porque lo que sí que está claro es que sin la presencia masiva de público, como viene siendo edición tras edición, esta feria no tendría ningún sentido, ¿no? La verdad es que, claro, son más o menos 500.000 objetos los que van a estar... ¿500.000? Más o menos, ¿eh? Y a lo mejor me quedo un poco corto, pero alrededor de unos 500.000 objetos de colección, claro, ten en cuenta que hay cosas muy pequeñitas, cuando hablamos de un Playmobil, de un Lego, son muñequitos así, va sumando, sumando y la cifra se dispara, ¿no? Más o menos 500.000 objetos, 40 expositores especializados, procedentes, cubrimos toda esta feria UNE, porque cubre y cohesiona todo el territorio nacional, y tenemos expositores prácticamente de todas las partes de España, y lo bonito de esto también es que cuando un visitante se acerca a la feria y está interesado en un objeto, y a lo mejor no conoce todos los detalles de ese objeto, el expositor que está detrás, o la expositora que está detrás, que es un gran profesional, le va a explicar, no, pues mira esto, pero es más interesante esto, porque aunque busques esto, este otro tiene esta característica que este no tiene, es decir, también sirve a nivel instructivo, para que el que es coleccionista también... Que les informe de lo que están buscando o dónde lo pueden encontrar. Efectivamente, luego, por ejemplo, siempre todos los años, ¿no?, esta feria coincide con la Seminci, yo digo que es una semana cultural muy importante para Valladolid, y tenemos un expositor especializadísimo, es que lo de especializado no era suficiente, especializadísimo en todo lo que es... Hay que repetirlo dos veces, especializado o especializado, ¿verdad? Eso es, en todo lo que es coleccionismo de cine. Entonces, son muchos los visitantes que vienen a la Seminci, que se acercan a la feria, concretamente a este stand, a buscar esos afiches, esos objetos de coleccionismo cinematográfico, ¿no? Luego tenemos también otro expositor muy especializado en lo que es el tema de carteles, pero carteles únicos, no nos olvidemos que un cartel es una obra de arte. ¿Carteles con historia? Por supuesto, y además historia nuestra, él tiene bastantes carteles de todo lo que fue la Guerra Civil, luego, como no, pues muchísimo Playmobil, que es la que hemos mencionado antes, Lego, sin castillos, juguete antiguo, los indios estos y vaqueros con los que jugábamos... Desde pequeño, muñecas, las muñecas no pueden faltar. Cualquier objeto de colección que puedas pensar, lo vas a encontrar, porque es que hay gente que colecciona cosas tan insospechadas, ellos dirán que es insospechado lo que colecciono yo, ¿no? Pero coleccionar, por ejemplo, azucarillos, pues te sorprende, ¿no? Cajas de cerillas. Hay unas cajas de cerillas que cuando luego las ves, que se hicieron en Estados Unidos y eran con músicos como Elvis, o con actores de cine como Gary Graham, por citar o Meryl Monroe, entonces, claro, son cajas que son súper bonitas, ¿no? Barajas, hay muchas barajas de colección, es decir, libro antiguo, es que no se me ocurre destacar nada en especial, porque en la zona comercial, la verdad, es que es un apartado que está completísimo, ¿no? También la antigüedad es todo aquel que quiere decorar su casa con un objeto antiguo, una casa de campus, se utiliza sobre todo mucho para eso, ¿no? Para tener algo que, ahora que se habla tanto de la España vaciada, que yo digo que más que vaciada a veces es olvidada, porque no tiene todos los servicios que tendría que tener, y eso en cuanto a zona comercial, pero es que luego tenemos una zona de exposición que va a hacer las delicias de niños y pequeños, porque vamos a contar con unas 18 maquetas de exposición, algunas de las cuales, por ejemplo, han estado en museos tan importantes, una parte de ellas como el Museo del Romanticismo de Madrid, hay una exposición de Playmobil, que una parte que vamos a tener en esta feria estuvo durante casi dos meses en el Museo del Romanticismo de Madrid, exposiciones de Playmobil con temática tan variada como el steampunk, que es esa manera de disfrazarse un poco literaria. ¿Al final cree que el coleccionismo, esta ficción, cada vez está más valorada? Pues yo no lo sé, porque mira, fíjate, pasa igual que con el ámbito del cómic, cuando se dice el cómic y manga, cuando se dice los frikis, esa palabra tan denostada. Yo es que creo que coleccionistas, como te decía, hemos ido a veces sin darnos cuenta a lo largo de nuestra historia y creo que sí que lo que la gente ha pedido un poquito, la vergüenza. Esa frase tan famosa de salir del armario, antes la gente coleccionaba y se sentía a lo mejor, salvo en temáticas muy concretas, se sentía un poco solo, uy, esta afición, qué raro soy, las redes sociales, que para muchas cosas tienen su parte negativa, pero para muchas cosas son tan positivas, han contribuido a salir un poco del armario y que la colección, nunca mejor dicho, salga del armario, se haga visible y ver que, por ejemplo, eres aficionada a Lego con 40 años y que no es ninguna vergüenza, que es que hay mucha gente de 40, incluso además, que colecciona Lego, que colecciona Star Wars, tan importante. A mí lo que me gustaría saber es cuándo realmente se termina de coleccionar algo. Nunca. Nunca. Te lo digo por experiencia, yo, mira, como te digo, colecciono muchas cosas, pero vuelvo a incidir en los vinilos, tengo entre 9 y 10.000 y nunca se termina. Hay gente, yo, a muchos telespectadores pueden decir 9, 10.000, muchísimos, conozco gente que tiene un millón de vinilos. Una colección nunca se termina. Nunca se termina. Carlos, por finalizar, tenemos unas invitaciones, 24 para ser más exactos, que vamos a regalar aquí en la 8 de Valladolid, para todos los que quieran ir, para ustedes que nos están viendo, y para eso nos tienen que contestar a una pregunta tan sencilla como, ¿qué número de edición es la que nos encontramos en esta feria del coleccionismo? Porque las queremos regalar, ¿verdad, Carlos? Las queremos dar. Y, bueno, pues, eso es, llámenos, que tienen toda la información para poder acceder a ella y poderse llevar una, dos invitaciones, dos invitaciones para cada uno. Para cada uno, para que no vayan solos, para que vayan acompañados. Desde aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros, muy importante, de verdad, el apoyo y que difundáis estos eventos, porque, como decimos, tiene un aspecto lúdico fundamental, pero como hemos descubierto a grandes rasgos, también tiene un apartado cultural muy importante. Y no en vano, por ejemplo, junto con vosotros, el Ayuntamiento de Ayaulir, la Diputación, pues la Universidad es colaboradora de estos eventos porque es consciente de ese bagaje cultural que hay detrás de todos estos eventos lúdico-culturales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo que decíamos, para todos aquellos que nos están viendo y quieren acceder a esta feria de Valladolid del coleccionismo, no se la pierdan porque este fin de semana se van a sorprender y mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!